Seguimos dialogando en el marco del 31º Congreso de Medicina General aquí en la ciudad de Bariloche con Sofía Gatica, Madres de Ituzaingó, una historia de lucha, de vida, muy intensa y también me imagino, Sofía, que siempre pensando en el futuro, más allá del dolor, de todo esto que estabas contando ¿Qué venís a buscar y qué te deja en este tipo de congresos, pensando en el futuro? Mira, generalmente nosotros participamos en los congresos porque, sobre todo, salud fue muy importante porque en ese entonces y hasta hoy en día hay médicos que no tienen compromiso con las comunidades A nosotros nos costó muchísimo que un médico se involucrara y que un médico firmara lo que nosotros estábamos diciendo Generalmente cuando nuestros hijos quedaban paralizados y no podían caminar, por ejemplo, mi hijo o los de los vecinos que los ojos se les iba para atrás y llegábamos a los hospitales con nuestros chicos discapacitados así de golpe, nos decían, no sabemos lo que tiene es un virus Nosotros decíamos, nos han rociado con agroquímicos, nosotros decíamos, nos estaban fumigando y los chicos estaban así pero ningún médico te dijo, bueno, viene afectado por los agrotóxicos No hay médico que te lo firme, hoy en día no existe Entonces, el llegar al área de salud, porque yo creo que los médicos están capacitados y están para defender el derecho de salud y de vida como todo el mundo que estudia, ¿no? Y tendrían que estar al servicio de las comunidades Y eso, el llegar acá a este lugar, hace de que vean de otra forma que nosotros los necesitamos y que es un trabajo en conjunto Porque esto no es comunidad por un lado, medicina por otro lado, gobierno por otro lado, no Esto es en conjunto, algo interdisciplinario, que si nosotros logramos hacer eso, yo creo que tendríamos las respuestas, ¿no? Sí, 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 además, me imagino que también uno aprende del otro, es una cadena, ¿no? Porque el saber de académico tiene determinadas características, pero también carece de muchas cosas Y ustedes le pueden dar con esta comunidad Claro, sí, nosotros, mira, cuando nosotros iniciamos esto, nosotros necesitábamos el compromiso de científicos también Entonces decíamos que, ¿cómo puede ser que no haya ningún científico? Y en esa época, en el 2009, apareció el doctor Andrés Carrasco, científico del CONICET Que él había investigado que el lifosato en pequeña dosis producía malformaciones en los anfibios Y él apenas investigó eso, no lo publicó en ningún lado Y tampoco fue al CONICET a decirle, miren, investigué usando sus recursos ¿Por qué él usó los recursos del pueblo? Porque eso tendría que responder al pueblo Él agarró, fue a nosotros, a Barri Tuzangó, golpeó en la puerta de mi casa y dijo Que él había investigado que el lifosato producía malformaciones en los anfibios Y que era lo mismo en el ser humano Ustedes tienen razón Y desde ahí, fue muy cuestionado el doctor Carrasco Era el jefe del CONICET y lo sacaron Y pusieron a un señor que es Barañado que responde al gobierno Entonces, ese compromiso de los científicos también no existe en la actualidad Lamentablemente el doctor Carrasco falleció Hoy no está entre nosotros Pero dejó semillas Nosotros somos semillas Sí, sí, dejó una historia de lucha, de compromiso ¿Qué es lo que esperás particularmente de este Congreso? Y de este Congreso espero que podamos trabajar conjuntamente Que es todo lo que estamos esperando Que no tengamos áreas separadas Se hace difícil a veces trabajar conjuntamente Hay mucho individualismo Y por eso es que justamente las transnacionales Negocia con los gobiernos Y el gobierno viene Como a imponer algo para las corporaciones Y no para nosotros Que si nosotros estamos bien fuertes Y estos lazos se unen En las medicinas y en las distintas áreas Nosotros vamos a poder dar respuesta a la sociedad Volviendo un poco a lo que decías al principio Sobre el impacto que tiene la soja en la economía También es cierto que no se pone en tela de juicio No se pone en el tapete Hay un costo, hablando en términos económicos Derivado de esta producción Que es muy importante también Si uno lo midiera únicamente en términos económicos Por la contaminación No hablar En costos mías Es que justamente el gobierno Miran de ese lado Miran el dinero Cuánto entra y cuánto ingresa Según ellos para ayudar a la gente Y no se dan cuenta que al negociar con las corporaciones Ellos negocian la salud nuestra Nosotros llevamos juicio a dos sojeros Y a un ingeniero agrónomo Después que el barrio se enfermó De que teníamos una población O sea una población contaminada Y una alta tasa de cáncer Se lleva a juicio Y se da el primer juicio en Latinoamérica Que es el juicio a los sojeros Que hoy fumigar es delito Entonces antes no existía eso Ahora vos cuando te fumigan cerca Vos podés ir al fiscal más cercano Y decirle me están fumigando Entonces el fiscal de turno Toma tu pedido Porque hay precedente Lamentablemente esos precedentes Para los gobiernos Es como si hicieran oído sordo Porque ellos siguen negociando con las corporaciones Fijate que el fallo de Barrio Tuzán González En el 2011 Después de casi 10 años de reclamar derechos En el 2012 la presidenta en ese entonces Cristina Fernández de Kirchner Anuncia de que se va a instalar Monsanto Y dice Orgullosa estoy de que se va a instalar Monsanto Palabra de ella, ¿no? Y después Orgullosa estoy del negociado por Monsanto Dijo Y no es que no se dio cuenta Ella pensó en cuánto ingreso va a llegar a la gente Y nosotros le dijimos Viene Monsanto a Córdoba Bloqueamos el lugar Bloqueamos 5 lugares Y Monsanto se acaba de retirar la semana pasada Y nosotros nos hemos levantado el bloqueo Después de 4 años de lucha Y te digo 4 años de lucha Porque son 4 años de estar en un lugar permanente De pelear con la policía De pelear con la gente, con la UOCRA Una vez la UOCRA aparecieron Porque la UOCRA son el sindicato de los obreros, ¿no? Y dentro del predio había Claro, la construcción, perdón Y dentro del predio estaban los obreros de Monsanto Entonces aparecieron a las 6 de la mañana Al bloqueo Estaba amaneciendo Y dos colectivos llenos de gente Con palos Y entraron a quebrar A toda la gente que estaba en las carpas A nuestros compañeros, ¿no? Y quebraron los brazos, las manos Le abrieron la cabeza Yo estaba trabajando Cuando me llaman Me dicen Sofía, veníte Están todos sangrando los chicos Y me voy Yo estaba con custodia policial Estaba amenazada de muerte Tenía custodia policial en mi casa Y andaba con la consigna por todos los lugares Y cuando llego allá con la policía Que me custodiaba a mí Me dice Vos que andas con custodia Metete a sacar la computadora Porque yo era una computadora En el puesto de Che Guevara Porque habíamos armado varios puestos Rodeando el lugar Para que no pasen los camiones Cuando yo voy a querer sacar las computadoras Iba con la policía Empecé a caminar Había caminado como 5 o 6 cuadras De un puesto a otro Mucho Y cuando veo que quieren ingresar los camiones Empiezo a correr Tiro mi mochila Empiezo a correr La policía corriendo atrás mío Para que no me peguen a mí Pero yo llego primero Porque yo corro muy rápido Y llego primero Y cuando llego Me agarran los patoteros de la UOCRA Me golpean Me arrastran Yo ya estaba ahí Para meterme abajo los camiones Para que no pasen Me golpean Mucho Y después golpean a otros Y nos iban apilando uno arriba de otro Y a la consigna también la golpean Y en ese entonces Entran los camiones Entran los camiones al predio Descargan el material Nosotros Los de la UOCRA cumplieron un horario Que se ven que tenían hasta las 2 de la tarde Se fueron Después de que lograron el objetivo Pero no se dan cuenta Que nosotros quedamos Así que Ay no me bloqueamos De nuevo Y dijimos no sale ningún camión Si no sacan el material No se van Entonces se habló De que nosotros Habíamos secuestrado A los camioneros Nosotros no habíamos secuestrado A los camioneros Sino le decíamos Que sacaran Porque habían entrado al predio Mandan una orden Llega la policía Reprime Y nos pega balazo Y salen los camiones Y salen los camiones Con los camioneros Y se van Dejando el material Pero jamás pudieron construir Nosotros tuvimos hasta El primero de ahora De noviembre Hemos levantado el bloqueo Y logramos de que Esta corporación Extraactivista Se retire de corto Sofía Realmente Es muy impactante La historia que estás narrando Y felicitaciones Por Por la lucha Realmente A pesar de De todo La dureza De esta realidad Que les tocó Vivir en Carna De Romeo a ustedes Pero que nos toca Vivir a todos los argentinos Así que Muchas gracias